¡Órale mis cuartecitos! ¡Órale mis cuartecitos! ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Debajo de esas docejas! ¡Debajo de esas docejas! ¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar pero si tú no los dejas ¡Pero si tú no los dejas! ¡Ni siquiera parpadear! ¡Malaguer! ¡Y a Salmerosa! Besar tus labios quisiera ¡Malagueña salerosa! ¡Y decirte, niña hermosa! ¡Eres linda y hechicera! ¡Eres linda y hechicera! ¡Como el candor de una rosa! ¡Pues qué lindo que le anduvo! ¡Malaguer! 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 Gracias por ver el video